A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Luego de cuatro meses de estar intervenido el hospital Rosario Pumarejo de López, el superintendente de salud Fabio Aristizábal aseguró que la crisis financiera de la entidad se viene superando satisfactoriamente. Y me voy contento porque eso me muestra que la decisión que tomamos desde el gobierno central de intervenir en el hospital va por buen camino. Me encuentro unos trabajadores animados, me encuentro una población alegre, me encuentro un ambiente muy distinto a ese de angustia y de zozobra que existía antes. Recordarán ustedes que después de que encontramos más de 92 hallazgos administrativos, asistenciales, jurídicos, hoy el hospital cogió un camino distinto. Ha aumentado la facturación, prácticamente le hemos, ha superado el 100% de la facturación, facturábamos 2.000, hoy estamos en 4.300. El aumento de la capacidad instalada del hospital, la reapertura de nuevos servicios, hizo cerca de 12 servicios con especialistas. Y lo que nos refieren hoy todos los médicos y todos los funcionarios del hospital es que vamos por un camino correcto. A 32 años de prisión fue condenada Ana Teresa Ramírez Polo, quien abusaba de sus hijas de 10 y 11 años, en hechos ocurridos en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Esta mujer se agravaba sosteniendo relaciones sexuales con sus hijas, por lo que fue procesada por los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años y pornografía con menor de 18 años. En medio de la lluvia que cayó este lunes en Valledupar, fue asesinado a balas un joven de 22 años, identificado como Camilo Andrés Vaquero García. La víctima, antes de ser atacada, cargaba en sus brazos a un bebé, por lo que el agresor le indicó que bajara al menor para no ocasionarle daño y luego le disparó en tres ocasiones. Cinco tripulantes de una ambulancia resultaron heridos luego de accidentarse en la vía que de Codazzi conduce a San Diego. Tanto la paciente en estado de gestación como los demás afectados se recuperan en un centro asistencial de la capital del Cesar. El Instituto de Deportes y Recreación de Valledupar recibió certificación por parte del INCONTED. Ha revisado uno a uno y ha encontrado con plena satisfacción que se cumplía por parte del INDER Valledupar para obtener la certificación, así lo han manifestado y esperamos que el día viernes 3 de junio, donde vamos a tener nuestra rendición de cuenta como institución de la vigencia 2021, se nos haga entrega de manera oficial la certificación de calidad por parte del ICONTED. En el barrio Oasis de Valledupar, una persona que respondía al nombre de Samuel Oliveros falleció tras caer del techo de una vivienda. Este homicidio ocurrió el 27 de abril del año en curso, es decir, del año 2022. Se están recolectando los elementos materiales probatorios, testigos y pueden correr peligro si el señor Jorge Eliezer Morante Betancourt, alias Monopetra, continúa en libertad, lo que ocasionaría una obstrucción a las actividades investigativas dentro del presente proceso. A esta hora avanza la audiencia de medida de aseguramiento contra Jorge Eliezer Morantes, conocido con el alias de Monopetra, sindicado por el delito de tráfico y porte de armas de fuego. De acuerdo a la investigación de las autoridades, este sujeto habría cometido varios homicidios en la Comuna 5 de Valledupar. Le volvemos a recordar, su señoría, que en las fuentes no formales existe un pánico evidente por parte de los habitantes del sector de Tierra Prometida que no quieren que sean revelados sus nombres por temor a las represalias que este individuo pueda cometer. ¡Gracias!